Esperad aquí, ¿vale? ¡Vaya, no hay salida! ¡Hey, he encontrado unas escaleras ocultas! ¡Chicos, seguidme! ¡De acuerdo! ¡Al fin, la habitación oculta del santuario antiguo! ¡Un cofre! Me pregunto si estarán aquí Slade el ladrón abre el cofre Encuentra agua de poder ¡No, no es esto lo que busco! Slade desecha el agua de poder ¿Dónde estarán las joyas? No estoy seguro Parece que algo brilla por ahí ¡Ah! Tienen que ser las joyas de la luz y de la oscuridad ¡Vaya tormenta! ¿Perdón? Es una noche tormentosa Es muy extraño para la época del año en la que estamos ¡Disculpe, majestad! ¿Ha llegado la hora de ir a la torre antigua? ¡Sí, señor! Hay una gran tormenta afuera ¡Tengan cuidado! ¿Qué ocurre, majestad? Tengo un mal presentimiento Será a mi imaginación ¡Ah! ¡Una ráfaga de aire! Aseguraos de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas ¿Y bien? ¡No puedo! ¡Inútil! ¡Déjame a mí! ¡Así es como tienes que hacerlo! ¡Vaya! ¡Esto no cede! ¡Imbecines! ¡Dejadme a mí! ¡Vaya! ¡Esto no funciona! ¡Esta vez agarraré las dos joyas! ¡A la vez! ¡Sley del ladrón agarra las dos joyas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Estás bien? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Mmm! ¡Lo has conseguido! ¡Tienes las joyas legendarias! ¡No lo crees! ¡Oh! ¡Las tengo! ¡Tengo las joyas legendarias! ¡Bravo! ¡¿Qué ocurre?! ¡Debemos escapar del santuario! ¡Seguidme! ¡Que alguien ilumine la cámara del rey! ¡Ah! ¡El viento apagó las velas! ¡Está muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Que alguien ilumine la cámara del rey! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Majestad, la torre antigua. ¿Qué le ocurre? Se está moviendo. ¿Habrá sido el rayo? No, no ha sido el rayo. Según tengo entendido, esa torre resiste a todo tipo de catástrofe natural. ¡Ministro! ¿Qué ocurre? La puerta sellada. La torre antigua. Continúa. ¡Se ha abierto! Eso, eso es imposible. No puede estar abierta. Estoy seguro de que estaba cerrada antes del rayo, pero... Es extraño. Señor, iré a ver qué ha pasado. Debemos saber la verdad. ¡Id con cuidado! Llévame ante la puerta sellada. Extraño. Todo esto es muy extraño. Un rayo que cae sobre la torre antigua. Eh, creo que he oído algo. Una puerta sellada que se abre. Una tormenta inusual. Todo esto no es normal. Tengo la sensación de que me están observando. Serán los nervios. No, no es nada. Tengo que controlarme. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién está ahí? No es mi imaginación. Hay alguien más aquí. ¡Ey! ¡No te acerques! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡No te acerques! 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 Gracias por ver el video.